Carlitos, estábamos viendo la nota juntos, la de Acara, donde habla del parate que hubo en los autos. Ese tiene que haber sido un efecto no deseado. El gobierno ha tomado algunas medidas, nos decía que este hombre tomaron 3 o 4 en menos de un mes, cambió. Bueno, vos fijate, yo creo que está claro acá que si hay modelo o no hay modelo, toda esta famosa cuestión de que parece que siempre hablar de modelo es un pecado, pero está claro que las cuestiones inconexas en cuanto a acciones que se están tomando tienen derivaciones insospechadas. Fijate, recién venía esta nota, teóricamente el Estado argentino nacional se desvive por controlar los precios. Con esta medida que hizo, con respecto al mercado automotor, hubiera sido más sano que hubiera prohibido directamente la compra de determinado segmento de autos y no hubiera encarecido como encareció los autos porque es directamente responsable del aumento que hay en todos los costos que tienen que ver con los seguros y con las bases imponibles, tanto para la patente automotor como para todos los otros impuestos que se cargan a partir de la evaluación del vehículo. Claro, claro, es verdad. Pero no de los cero kilómetros, los que ya están en la calle. Los que ya están en la calle. Los seguros se están aumentando en estos días. Todos nosotros estamos recibiendo las pólizas nuevas de seguros. Están teniendo un aumento impresionante. 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 Entonces, pensemos que hoy un auto de gama alta, usado, no, cero kilómetro, entre un seguro contra todo riesgo, la patente y la incidencia de bienes personales está pagando más del 10% de su valor por año. Qué locura. En ese concepto. Entonces, fíjate vos, que no es un aumento producto de la demanda, que no es un aumento producto de la especulación, es un aumento irresponsable de gente que incoherentemente toma medidas sin saber los efectos que termina teniendo. Bueno, no es la única medida que se nota, se toma desde casi un laboratorio, te diría. Yo sin conocer cómo funciona la vida real y la calle, no es el primero. No, bueno, son... En el tema viajes, por ejemplo, hay otro tanto. Cuando vos tenés los cuatro lados de la cancha que te están diciendo que te está equivocando en la medida. Yo no digo que vos, como toda autoridad ejecutiva, no tengas, por más que no lo digas, tu plan en la cabeza para llevarlo a cabo, pero cuando vos empezás a escuchar que la dirección que está tomando ese plan no es la que va a tener el resultado que esperás o que por lo menos preconcebiste en tu cabeza, bueno, escuché un poco y volvé un paso para atrás y cambié la estrategia. Porque efectivamente los impuestos van a trabajar sobre la rotación, igual que el margen de utilidad. Con una economía que va cada día a un parate más grande, la rotación es menor. Hoy están festejando porque hace un par de días se conoció lo que fue la recaudación y la recaudación, sobre todo en IVA y en algunos conceptos, fue importante para arriba. Pero la realidad es que esto va a tender a desesalerar. Sí, hoy hablaba con Kachanovsky, bueno, en un tramo pasamos, pasamos un tramo, pero no en este que voy a hacer referencia. Dice, ya en la recaudación hay cosas media raras, me dice, porque el IVA, como diciendo, hay cosas que no pegan mucho, no van a hacer que la FIP se transforme en otro índec. Pero te iba a preguntar por esto, por dos cosas te iba a preguntar. Uno sobre, vos estás mucho en contacto con empresarios y con inversores y con gente de negocios. Primero sobre los negocios actuales y que están ya vivitos y coleando, después sobre las expectativas te iba a preguntar. Sobre esto, vos notás que hay una caída de actividad. Sí, sobre el negocio actual no hay duda de que hay una caída, la desaparición del crédito que para el concepto económico que veníamos viviendo era uno de los motores, desapareció. Acá alegremente todavía yo escucho a algunos colegas nuestros que hablan de, bueno, pero no es preocupante una tasa de interés del 20 y pico, porque estamos en una inflación del 35, 40. No es preocupante si vos trasladás todo a precios de inflación. Si vos no trasladás todo a precios de inflación, una tasa del 27, 30% te destruye. Sí, sí, sí. Creo que volvemos a entrar en un viejo error y mirá, lo voy a llevar a otro componente de la estructura de precios que son los combustibles y que son las tarifas aéreas. La Argentina se acostumbró a financiar con los combustibles y con muchas veces las tarifas aéreas y está volviendo a hacer exactamente eso. Los estacioneros están hablando de que está bien y los petroleros también de lo que va ajustando el precio del combustible. El precio del combustible ya se está arrimando a los 2 dólares. 2 dólares en pocos lugares del mundo vale. Y siguen hablando de impuestos nuevos, perdón, de aumentos nuevos sobre ese valor. Sí, sí, sí. Entonces, cuidado, que acá me parece que estamos todos en un festejo por ir para arriba y ese festejo de ir para arriba vuelve a ser una forma de financiamiento de toda esta involución y de todo este despilfarro de gasto que se está haciendo. Sí, sí, sí. Porque los componentes tanto de la tarifa aérea como de los combustibles son altamente, el componente impositivo, perdón, es de alta participación adentro de esas dos tarifas. Entonces, no sea que vamos todos para arriba, todos aplauden, los sectores aplauden esos que tienen que ver con esa cuestión. Y otra vez volvemos a la vieja estructura argentina de financiar una parte del gasto a través de otras tarifas que no son en este momento la de los servicios públicos porque están retrasadas, pero sí la de estos dos componentes que les estoy comentando. Y sobre las expectativas, aquellos que antes te iban a ver a tu estudio y te decían bueno, mirá, tengo ganas de hacer esto, de emplear la planta o de hacer esto, esta inversión o meterme en este negocio, imagino que las expectativas están un poquito más frenadas, más calmadas. Mirá, después del resultado electoral del año pasado, yo creo que los que estaban en algún tipo de decisión de esas cuestiones de inversión, vieron con preocupación lo que podían ser estos dos años. Allá por el momento en que aparece Capitanich en la parte de gobierno, aparece Isilioff y aparece Fabrega, se entendió como que había un mensaje a distender a que los dos años esos de transición iban a ser ordenados. Aparecen una serie de medidas, sobre todo las que vienen del Banco Central, con algún grado de idea, de conocimiento, de lógica, que parecía que iban en ese sentido también. Pero en los últimos días empezamos otra vez, me parece, con la catarata de cosas que si vamos a hablar con, y acá no hay duda que si vos querés hacer previsible el tipo de cambio, de alguna manera, si no trabajas con superávit fiscal, vas a tener que ir a buscar el auxilio de alguna fuente de financiamiento externo, que parecía lógica. Bueno, ahora ya salimos a decir que eso no nos interesa. Entonces, me vuelve a preocupar de que ese camino de transición no sea lo suficientemente claro, porque habían empezado algunos inversores a tomar posiciones. No nos olvidemos que yo creo que hay un momento muy interesante para tomar posiciones, muchos activos argentinos están en un valor bajo, hay cierto nivel todavía de liquidez en el mundo, y creo que podría ser interesante tomar posiciones si fuera previsible la cuestión. Sobre todo, a partir de qué actor que tome posiciones, porque sería un actor medianamente serio. Si el camino es muy raro, es posible que el actor que tome posiciones sea un actor, yo diría, más pirata. Claro. Porque es el actor que juega muy marginal. Si gana, va a ganar mucho, y si pierde, va a tratar de perder poco. Entonces, hace unos días hablaba con Carlos Melconia en este tema, sobre las herencias que podía dejar esta etapa de la transición. Y yo digo que si el financiamiento va a ser caro al que se puede acceder, si los socios estratégicos para el desarrollo, por ejemplo, de carácter energético, van a ser de dudosa calidad, y yo preferiría, por más duro que sea la transición, que no queden herencias caras, porque después las herencias caras las pagás toda la vida. Y vos acá tenés un tesoro que yo creo que puede implicar la discusión de lo que es la matriz de valor argentina, que son las reservas en energías no convencionales. Si vos las rifás, no embromemos después que hipotecamos de alguna manera un futuro, ¿no? Sí, claro. Carlitos, por último, ¿cuál es la principal preocupación en la microeconomía? Puertas adentro de la empresa. Porque muchas veces hablamos de macroeconomía y demás, pero pocas veces nos metemos en la preocupación, vos estás cerca de los empresarios y de las empresas, la preocupación hoy es la rentabilidad, es sostener el empleo, ¿cuál es? Yo creo que en rubros bastante generales, en un porcentaje importante de la micro, creo que el tema rentabilidad hoy ya prácticamente ha desaparecido. Está estrangulado. Está estrangulado, creo que se está más en una cuestión de supervivencia, esto demora toda decisión de modernización, de ampliación, de desarrollo de nueva tecnología, si bien no son puntuales las pymes en esa particularidad, pero no hay duda que cuando la bonanza es buena, todas acceden a algún cambio de alguna manera tecnológico o en los niveles de producción y de calidad. Yo creo que eso ha involucionado, creo que estamos en un par de años a donde no veo que eso reactive, estoy viendo con preocupación que hasta algunas líneas muy subvencionadas que había como Fontar, como algunos créditos subsidiados que se daban en materia de reintegro de crédito fiscal para aplicar tecnología y todo lo demás, todo eso se está demorando y no está saliendo prácticamente nada al lado de lo que venía saliendo hace 6 meses atrás. Y me parece que en la pyme eso posterga mucho decisiones de avanzar, no tengo ninguna duda que no están creando empleo en este momento. Incluso vos sabés que muchas veces las pymes no están por el mercado salarial corporativo en materia de acuerdos salariales y demás y creo que casi todo el ambiente laboral en las pymes está más negociando a veces hasta alguna moderación en los salarios por preservar la fuente de trabajo y no por directamente ir al aumento nominal del salario y quedarse en la calle en una perspectiva corta. Que algunos se queden en la calle. Carlito, un enorme gusto siempre tenerte por acá. Gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. Sabés que me siento con un amigo charlando y con un colega al que admiro mucho. Gracias, muy amable. Carlito Cristini con nosotros entonces. Vamos a una pausa, venimos enseguida.